¡Acomodarse todo el mundo! Andaranda, la palmerita, morenito que se asome y a la ventana, ayayay, que mi amor Andaranda lo solicita, ayayay, palmero Andaranda sube a la palma, desde que no te veo, no veo flores, ni los pátalos cantan. Andaranda, el agua corre, ni los pátalos cantan. Andaranda, el agua corre, ni el agua corre, madre. Y así decía, un enfermo de amor Andaranda que se moría, lloré, 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 pantaranda, te quiere el alma. Un momento que para bailar y gozar no hay como nuestro cantar. Y si quieren jarañear, pues un buen trago deben tomar. ¡Acomodarse todo el mundo! ¡Que ahí va la resbalosa! ¡Que yo soy linda de caraneo! ¡Eso, eso! ¡Echa, quieto! ¡Dale! ¡Oye! Bellísima peruana, imagen del candor, del jardín más bello, pura y fracán de flor. Bellísima peruana, bellísima peruana, imagen del candor, del jardín más bello, pura y fracán de flor. Por ti se queda estático, todo mortal que te dé borre tu mirar, simpático, y ese es tu lindo pie. Por ti se queda estático, por ti se queda estático, todo mortal que te dé borre tu mirar, simpático, y ese es tu lindo, ay, y ese es tu lindo pie. ¡Esta, oye! ¡Eso, echa, quieto! ¡Dale! ¡Anda! ¡Eso, echa! ¡Voy a ella! ¡Voy a ella! ¡Voy a ella! ¡Voy a él! ¡Voy a él! ¡Voy a él! ¡Voy a él! ¡Eso, eso! ¡Echa! ¡Oye! ¡Dale! ¡Esta! ¡Que yo soy linda! ¡Soy linda! ¡Me caraneo! Ocho, y ocho, dieciséis, y veinticuatro, cuarenta, y sí, hortelando campanero que tempranito tocas al alba, sabiendo que está durmiendo la lucha esperta de mi alma. Hortelando campanero que tempranito tocas al alba, sabiendo que está durmiendo para gusto ya está bueno ya. Hortelando campanero que está durmiendo la lucha esperta de mi alma.